Amigos de Colombia.com, hoy celebramos el día séptimo de nuestra novena de aguinaldos y entendamos que el rey de reyes no cuenta con una corte ni con palacios de oro. El más grande es la verdadera representación de la humildad y de la sobriedad. ¿No es común que todos queramos que el mundo sepa acerca de nuestros talentos y virtudes? Lo que agrada a Dios es el silencio, la obra callada, esa que siempre da resultado. Es como esa semilla esparcida por el viento que kilómetros más allá cae en la tierra y siempre da buen fruto. Si nos lo proponemos, podemos ser un fuerte viento pero silencioso. Podemos esparcir semillas que pronto nos darán la oportunidad de recoger grandes frutos y brindarle a nuestros semejantes momentos de alegría. Jesús nos proporciona todo, pero también nos enseña a pescar para que así brindemos pescados a los más hambrientos, pero también que a esos mismos hambrientos enseñemos a pescar. Así serán cada vez mucho mayores las gracias multiplicadas. Imitemos al creador en su generosidad. Mira que él nunca esperó pompas ni protocolos. Él solo quiere una sonrisa en el rostro y la actitud de quien entrega todo sin miedo a quedarse sin nada. Busquemos muy dentro de nosotros y seguramente encontraremos un conjunto de grandes cosas para dar. No solo materiales, sino que la reconciliación, el apoyo, la caridad y el amor aparecerán sin buscarlos demasiado. No esperemos que el mundo nos extienda alfombras rojas. El Señor anduvo en senderos polvorientos y rocosos. Estuvo también en el desierto y navegó sobre las aguas más turbulentas en embarcaciones humildes. Que los bienes materiales y la fama o el buen nombre que podamos adquirir por nuestros logros no opaquen jamás el panorama ni nos nublen la vista. El amor propio debe ser el justo y nunca debe convertirse en narcisismo o en egoísmo. El mundo está compuesto por personas que han cercado sus propios terrenos sin permitir el ingreso a nadie y si alguien se asoma al cercado no vacilan en alzar armas para hacer daño, porque parece que no hay peor daño que querer buscar un poco de humanidad. Que en estos días volvamos a lo básico, destapemos nuestro corazón y descubramos que tenemos mucho para dar, que somos más sencillos de lo que creíamos y que no nos llenan las cosas materiales, sino que nuestro espíritu tiene tantos frutos que podemos compartirlo con muchos. Seamos agradecidos con un Dios tan bueno, propongámonos firmemente evitar el pecado y aunque imperfectos, esmerémonos en mantener la rectitud, esa que cada vez se afina con la fe en que la eternidad espera a quien bien trabaja por ella. Todos recibiremos nuestro premio de humildad y ninguna fortuna se podrá siquiera aparecer, porque las riquezas del cielo son muy distintas a las de la tierra. Amigos de Colombia.com, hagamos el esfuerzo de llevar una vida marcada por el tesoro de nuestro espíritu y no dejemos jamás que el materialismo nos haga perder el rumbo.